Muy buenas, soy el gamer ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Crash Bandicoon 2 de Playstation. Venga, en el vídeo de hoy vamos a hacer el nivel 17, Digging It. Bueno, aquí tenéis el claro ejemplo del nivel difícil. Es un nivel difícil si quieres conseguir el cristal y las dos gemas en un único intento. Vale, no quiero decir a la primera porque entonces sí que es dificultad máxima, pero sí que a nivel de complejidad para conseguir la gema de todas las cajas es bastante, bastante chunguito. Mirad, bueno, vamos a coger a Kuaku, que es imprescindible tenernos aquí, porque nos alivia muchísimo. De hecho, ya veis que no nos atacan. Es que estas plantas carnívoras tienen mucha miga. Vale, y nos vamos al bonus. Un bonus que no tiene mucha complicación. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que al acabar tengáis 22 cajas. Vale, perfecto. Vale, aquí empieza lo complicado. Venga. Aquí tenemos la ruta de la muerte y aquí la ruta normal. Primero vamos a hacer la normal, pero no del todo, sino un trocito hasta el trozo que nos interese. Que ya os diré cuál es. Seguimos avanzando hasta aquí. Cuando veáis las vallas al fondo, tirad para atrás. Vale, porque las vallas lo único que hacen es cuando las haces de delante a atrás. Vale. Pero cuando las haces de atrás delante, del revés, cuestan bastante. Vale. Con lo cual, estas cajas ya están y ahora vamos a hacer la ruta de la muerte. Que con a Kuaku, pues, es más sencillo. Por eso. Más vale tener a Kuaku. Porque por lo menos, por el tema de gas nitro. Vale. Fuera. Eso lo he salvado, no sé ni cómo. Pasamos esta. Pasamos esta. Aquí tenemos un checkpoint. Y aquí... Festival. Festival de plantas candívoras. Aquí tenemos la gema. Oh... Lástima. Bueno, va. Volta. Es que es curioso porque cuando me acerco, en vez de agacharse, se quedan de pie. No... no se agachan. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Bueno. Venga, ya está. Y ahora, lo que voy a hacer es... Marcar este checkpoint de aquí. Y ahora vamos a por las cajas y el cristal que nos quedan. Ahora, a ver si puedo. Ahora. Vale. Nos quedan unas cuantas cajas. Cojo las avespas. Y ahora aquí. Nos colamos debajo tierra. Con esta tierra sin este color. Crash se puede poner debajo. Y así, los enemigos que haya, pues no pasa nada. Entonces, diréis, ¿cuándo paramos de tierra para atrás? Pues... Cuando veamos la caja del checkpoint. Que está al lado de las vallas eléctricas. Mira, aquí está. Ahora, ya está. Ya podemos volver de cara. Que no sé por qué me agacho. Porque no hay nadie. Vamos allá. Y ahora... Vamos a hacer la última parte del nivel. Id con cuidado de aquí. Porque las... Plantas carnívoras estas... Uy. Seguirán intentando... Darnos por saco. Y aquí. Ojo. Vigilad este... Este leñador. O este... Digamos... Cazador. Que va con el martillo. Porque si nos da un viaje con el martillo. Pues... Adiós muy buenas. Ojo. Ojo la planta. Ojo la planta. Y el cazador. También. Fuera. Y si te doy bien. Aquí tenemos la gema. Pues ya está. Hemos hecho... Pleno. Las dos gemas y el cristal. No ha sido la primera. Pero bueno. Ya está. Cristal. Y las dos gemas. ya está. Venga. Venga, vayla, Crash. Que te lo mereces. Eh, video. Crash. No tengo mucho tiempo. Cortex y Aca... Se ha terminado la estación espacial. Hay algo raro en lo que dice. Ten cuidado con sus trucos... Bueno, pues nada Que tengamos cuidado con Cortex De momento vamos a guardar 65% ya Pues nada, lo dejamos por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo